La cochinilla de la humedad son unos curiosos crustáceos y sópodos que se han adaptado al medio terrestre. Su nombre más popular son bichos bola, proviene de su capacidad para hacerse una bola como los armadillos. Viven en los bosques y zonas pedregosas, debajo de las piedras y troncos de árbol. La mariquita es un insecto coleóptero, es decir, un escarabajo, y está estrechamente emparentada con otros insectos como los gorrojos y las luciérnagas. Las mariquitas no son solo de color rojo con puntos negros, por el contrario hay distintos tipos de colores, como anaranjadas, amarillas, negras o inclusive hay mariquitas sin puntos. Estos insectos viven en todos los rincones del planeta y en el campo son fáciles de ver, pues no se esconden. Los sitios en donde podemos verlos pueden ser en el campo, en jardines o en parques, dependiendo donde exista la mayor cantidad de pulgones que suelen ser su alimento. La mantis religiosa es un insecto de tamaño mediano muy conocido por la extraña posición de sus patas delanteras en posición de orar. La mayoría de sus especies son de color verde o marrón, con lo cual se camuflan de forma muy fácil entre las hojas y el follaje para así acechar a sus víctimas. El escarabajo ciervo volante es el más grande de Europa, siendo los machos dotados de unas mandíbulas gigantes que se destacan por el color rojo marrón. Estas recuerdan a las astas de los ciervos o alces y gracias a ellas ha adquirido su nombre. Son insectos que tienen su momento de máxima actividad del día durante el atardecer, aunque es frecuente encontrárselos a cualquier hora del día. Solo se pueden encontrar en zonas boscosas, es muy raro encontrárselos en entornos urbanos. Este escarabajo se encuentra en toda Europa y Asia Oriental hasta Japón. Se conoce que cuando la especie de escarabajo ciervo alcanza una etapa de vida adulta, su esperanza de vida es demasiado corta, entre unos 15 días o hasta un mes. En cuanto a su alimentación, una vez que el escarabajo ciervo llega adulto, se alimenta de la savia encontrada de algunas plantas y el jugo o extracto de frutas maduras. El escarabajo ciervo arco iris habita al norte de Australia y es un escarabajo muy particular, ya que tiene una cubierta muy brillosa que da el aspecto de un arco iris. Esto es debido a una composición química que genera al animal como una especie de aceite lubricante en toda su caparazón. El escarabajo japonés es un auténtico coloso dentro del orden de los coleópteros, pues está dotado de una extraordinaria fuerza física y de un cuerno que actúa a modo de arma, especialmente diseñada para la lucha entre los machos, cuya finalidad es buscar pareja. Estos insectos habitan en las zonas de bosque mixto, donde se alimentan de la savia de los robles y de otros árboles. No solo se encuentran en Japón, sino que también viven en China, Taiwán y Corea. El escarabajo japonés vivirá la mayor parte de su vida bajo tierra, ya que solo vive unos 4 meses como un escarabajo real antes de morir. Sus alimentos preferidos son la savia de los árboles, las frutas y cualquier cosa azucarada. El insecto palo presenta un cuerpo alargado con 6 patas articuladas y sin alas. El primer par de patas suelen disponerlas juntas y proyectadas hacia adelante, por lo que pueden confundirse con dos largas antenas. Se camuflan utilizando formas, colores y comportamientos que simulan casi a la perfección las formas de las plantas en las que viven y se alimentan. De este modo, ganan una gran protección contra los depredadores. Los insectos palo pueden variar entre el color verde, el amarillo, el rojizo o el pardo, debido a la disposición de los gránulos de pigmento de distinta naturaleza presentes en las células de la hipodermis. Determinadas situaciones implican un cambio en la coloración del insecto palo. Así, temperaturas muy altas o condiciones extremas de sequedad o humedad determinan la destrucción del pigmento verde del insecto y el aumento de los pigmentos pardo y rojizo. La mayoría de las especies se encuentran en las zonas sur de Asia, América del Sur y Europa. Posiblemente a las cigarras se las conoce por su canto, que se multiplica hasta convertirse en un zumbido abrumador, cuando es producido a la vez por cientos de estos insectos. Este sonido tan característico de la especie proviene de las membranas vibratorias que los machos tienen en su abdomen. El canto de la cigarra tiene infinidad de variantes y en unas especies suena mucho más musical que en otras. Las cigarras forman parte del orden de los homópteros y se caracterizan físicamente por sus cuerpos robustos, cabezas anchas, alas de membranas transparentes y sus grandes ojos. Las avispas se distinguen de las abejas por su abdomen inferior puntiagudo y su estrecha cintura que se denomina pesiolo. Y separa el abdomen del tórax. Estos insectos ostentan todos los colores que podamos imaginar, desde el amarillo al que ya estamos acostumbrados, al marrón, el azul metálico y el rojo vivo. A pesar del miedo que provocan, las avispas son sumamente beneficiosas para el ser humano, pues hoy en día el sector agrícola industrial las despliega de forma generalizada como insecticida ecológico para proteger los cultivos de las plagas. Las avispas son insectos de origen omnívoro, esto quiere decir que se alimentan de plantas y otros animales. Ellas prefieren las plantas más dulces y mantienen una dieta rica en néctar, frutas y miel. Las arañas son arácnidos, una clase de artrópodos que también incluyen escorpiones, ácaros y garrapatas. Hay más de 45.000 especies conocidas que se encuentran en hábitats de todo el mundo. Aunque todas las arañas tienen veneno en un grado u otro, solo unas pocas son peligrosas para los seres humanos. Entre estas últimas se incluyen a la viuda negra y a la reclusa parda, ambas encontradas en los Estados Unidos. La mayoría de las especies son carnívoras, ya sea atrapando moscas y otros insectos en sus redes o cazándolos. La mayoría de las especies de arañas tienen ocho ojos, aunque algunas tienen seis. Sin embargo, a pesar de la cantidad, muchas no ven muy bien. Una excepción notable es la araña saltadora, que puede ver más colores que los humanos. Las abejas son unos insectos extremadamente sociables, que viven en colonias que se establecen en forma de enjambres y en los que se organizan en una estricta jerarquía de tres rangos sociales. La abeja reina, los zánganos y las abejas obreras. Las abejas son los insectos polinizadores por excelencia y tienen una función esencial para el equilibrio de la naturaleza, ya que contribuyen activamente a la supervivencia de muchas especies de plantas que se reproducen gracias al transporte de polen, que llevan a cabo estos pequeños animales al alimentarse del néctar de las flores. El susumushi, también conocido como grillo de campana, es una especie de grillo muy extendida en Asia, desde India pasando por Indochina hasta Japón. Es conocido particularmente por su canto, donde a menudo se los tiene como mascotas. Las alas de estos insectos son anchas, con forma de semilla de melón. Como la mayoría de los grillos, esta especie aparece por el suelo y está activo durante la noche. Se pueden diferenciar de los grillos comunes, ya que estos emiten un sonido débil y agudo, que recuerdan al de una campanita de cristal o unos cascabeles. Les encanta vivir en la hierba oscura. Su cuerpo es negro y las antenas y bases de las patas son blancas. Las hembras suelen poner sus huevos bajo tierra. De hecho, su canto tiene un efecto tranquilizador en los atardeceres dorados de otoño, exactamente en Okinawa. Sin embargo, su apariencia no es atractiva en absoluto, ya que suele tener una apariencia algo aterradora. Muchos suelen confundir a las orugas de los gusanos, pero existe una clara diferencia y es que el gusano es la etapa larval de las moscas, mientras que la oruga es la larva de las polillas y las mariposas. Ambas requieren control para mantener su jardín en la mejor forma. Al igual que las mariposas y las polillas, este animal invertebrado habita cualquier parte del planeta, pero especialmente se la encuentra en sitios donde abunda la vegetación que necesita para alimentarse. El escarabajo pelotero es una especie de insecto coleóptero que puebla las costas y pantanos de la cuenca del Mediterráneo. Su nombre se debe al comportamiento de recoger bolas de estiércol y hacerlas rodar hasta su nido. Esta bola de estiércol, que tanto le cuesta empujar al escarabajo pelotero, sirve para perpetuar su especie. Una vez que lo ha llevado a su nido, deposita un solo huevo en ella. Las mariposas son una pieza clave en la naturaleza, ya que son parte del proceso de polinización de las plantas, sin el cual las semillas y frutos no se producirían. Las mariposas se alimentan de los líquidos de las plantas, con su especie de lengua absorben el néctar de las flores y el agua interna de las plantas. Un dato curioso es que las mariposas no tienen pulmones, entonces, ¿cómo respiran? Pues lo hacen a través de los espiráculos, que son unos orificios por los que entra el oxígeno. Las alas de las mariposas son transparentes, pero percibimos sus llamativos y distintos colores, gracias a que su estructura está protegida con escamas muy finas que reflejan continuamente la luz. Estas escamas, además, tienen la función de regular su temperatura corporal. Pueden volar desde 8 a 20 kilómetros por hora. Se han descrito unas 24.000 especies diferentes. Como todos los insectos, cuentan con 6 patas, 2 alas y un cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Su boca tiene forma de tubo, pues es la herramienta con la que succionan los nutrientes de las plantas para alimentarse a través de una larga lengua enrollada sobre sí misma, que recibe el nombre de espiritrompa. El único lugar en el mundo donde no se encuentran las mariposas es en la Antártida. Las luciérnagas son insectos muy conocidos, pero poca gente sabe que son en realidad escarabajos. Se caracterizan por los destellos de luz que emiten. Crean un espectáculo sin igual de la naturaleza llamado biulimiscencia. Y te preguntarás, ¿de dónde sale la luz? Las luciérnagas tienen órganos lumínicos especiales situados bajo el abdomen. Cuando absorben oxígeno, éste se combina dentro de las células especiales con una sustancia llamada luciferina y reacciona produciendo luz sin apenas generar calor. Las luciérnagas producen luz por tres razones. Para atraer pareja, advertir a los depredadores que si las comen pues saben muy mal y avisar a otras luciérnagas de un peligro. Cuando vemos el despliegue de sus hermosas luces, generalmente es que los machos están buscando pareja. Mientras tanto, las hembras se sientan a esperar y utilizan sus luces cuando ven a un macho que le gusta. En algunos sitios, las luciérnagas se insincronizan para brillar y apagarse al mismo tiempo, en un intento de atraer a las hembras. Lamentablemente, este fenómeno no se da en todos lados, sino solamente en el sur de Asia y en Tennessee, Estados Unidos. El espectáculo se ha vuelto un evento turístico al que acuden miles de personas por año. Aunque no son todas, hay algunas especies de luciérnagas donde las hembras se comen a los machos. Los atraen con sus luces, haciendo que piensen que están listas para el apareamiento y al acercarse se los comen. Por reflejo de defensa, desprenden una sustancia química amarga, que al consumirse puede ser mortal para algunas especies como pájaros o lagartijas. A los humanos les puede causar dificultad para respirar y adormecimiento de los labios. Los saltamontes o chapulines son generalmente insectos alargados con alas delgadas y apergaminadas. Algunas especies de saltamontes producen sonidos frotando sus alas contra las patas o con el golpeteo de sus alas. Los saltamontes crecen alrededor de 5 centímetros y algunos crecen hasta los 12 centímetros. Las hembras son generalmente más grandes que los machos. Una de las curiosidades más llamativas de los saltamontes es que son capaces de saltar distancias muy largas con respecto a su tamaño, gracias a las modificaciones morfológicas que hemos visto con anterioridad. Algunas especies son capaces de recorrer más de 70 centímetros con un solo salto. Si aplicásemos eso a nuestra especie, un humano recorrería un campo entero de fútbol con un solo movimiento. Los saltamontes recurren a este método de locomoción por diversos motivos. Huir de sus depredadores, iniciar el vuelo de forma sencilla o recorrer distancias largas entre planta y planta para nutrirse. Mucha gente percibe a los saltamontes como insectos molestos y desagradables, pero son importantes para el ecosistema porque sirven de alimento para muchas especies. Las libélulas son uno de los insectos más antiguos que habitan sobre la tierra, pues existen desde hace más de 320 millones de años. Sus grandes alas transparentes son su medio de transporte y no pueden plegarlas sobre el abdomen, como si lo haría el caballito del diablo al cual suelen confundirlo mucho. Las libélulas son absolutamente aterradoras para un mosquito u otro insecto pequeño. No se limitan a perseguir a sus presas, en cambio las atrapan desde el aire con emboscadas aéreas calculadas. Pueden juzgar la velocidad y la trayectoria de un objetivo y ajustar su vuelo para interceptarlo. Son tan hábiles que tienen una tasa de éxito de hasta el 95% al cazar. La libélula se parece a un avión de combate furtivo, cuando se trata de su capacidad para atrapar presas en vuelo. Estos insectos son depredadores excepcionales. Su estrategia de caza es impresionante, pero la capacidad de las libélulas para destrozar presas lleva su destreza depredadora a otro nivel. Cuando cazan, capturan a sus presas con las patas y les arrancan las alas con sus afiladas mandíbulas para que no puedan escapar. La polilla pudol, o también llamada polilla caniche, tiene lo que parece ser un pelaje de color blanco, que nos hace recordar a la raza de perro pudol. Los insectos son de sangre fría y en este caso la polilla caniche necesitaría esa pelucía blanca más que nada para obtener la información de su entorno. E incluso para defenderse de los depredadores, porque recuerda que lo más probable es que si te atreves a acariciar a la polilla pudol, es muy posible que acabes con urticaria o con alguna inflamación similar. Fue descubierta en la región de la Gran Sabana, en Venezuela. Los grillos son insectos que pueden medir la temperatura con el canto, porque son incapaces de regular la temperatura de su cuerpo. Solo los machos cantan a fin de atraer a las hembras. Cada macho canta para señalizar su territorio. Su sangre no tiene color, debido a que no precisan de hemoglobina para el transporte de oxígeno. El zancudo de agua también se le conoce como insecto zapatero. Se trata de un insecto acuático que se caracteriza por su pelo hidrófugo, que le dota de una gran resistencia al agua. Su conjunto de micropelos le permite suspenderse en el agua únicamente apoyando sus patas, lo que le permite pesar menos y evitar hundirse. Su pelo hidrófugo y la tensión superficial que ejercen le permite desenvolverse sin problema sobre la superficie del agua. No solo es capaz de caminar sobre el agua, también es capaz de detectar el punto exacto en el que cae otro insecto para convertirlo en su presa. Y esto se debe a que detecta las vibraciones y ondulaciones del agua, gracias a los micropelos que posee tanto en las patas como en el cuerpo. El zapatero suele vivir en aguas dulces y tranquilas como estanques, arroyos o pantanos. Su hábitat ideal debe disponer de otras especies de insectos o soplanton que le sirvan de alimento. Además, su entorno debe ser rico en plantas y rocas, ya que durante la época de reproducción, el insecto zapatero utilizará para depositar sus huevos. Este insecto es territorial y suelen marcar territorio mediante vibraciones. Durante el apareamiento, el macho es muy protector con la hembra y con su territorio. Pero cuando la etapa de reproducción finaliza, viven de forma independiente o en pequeños grupos. Sin embargo, si estos grupos se vuelven muy densos, son capaces de comerse unos a otros. Cuando llega el invierno, el zancudo del agua hiberna para resurgir en primavera. Además, suelen migrar cuando la concentración de sal en el agua aumenta de forma repentina, ya que suelen optar por vivir en zonas de menor salinidad. La apariencia del insecto zapatero parece tranquila, pero la realidad es que es una especie muy agresiva como depredador. Cuando detecta una presa, utiliza sus garras para inyectarle enzimas salivales que le provocan la muerte. Los principales depredadores son peces y tritones desde el agua y pájaros, ranas y sapos desde la superficie. Para escapar de los depredadores, pueden volar a otros estanques o sumergirse bajo el agua. El zapatero, aunque es muy numeroso, tiene problemas para mantener su población. En las zonas donde empieza a escasear el cultivo, se están viendo afectados por los crecientes niveles de contaminación de las fuentes naturales de agua dulce donde habitan. Pueden ser encontrados fácilmente en toda Europa, Rusia, Canadá, Estados Unidos, Sudáfrica, Sudamérica, Australia y China. Por el momento no se ha encontrado ninguna especie en Nueva Zelanda. La hormiga es un tipo de insecto conocido por su insecto. Con un instinto cooperativo y su vida laboriosa. Son parientes de las abejas y las termitas. El lugar donde viven se les llama hormigueros y pueden construirlas bajo tierra, en los árboles o en construcciones humanas. Las hormigas pueden levantar hasta 50 veces su peso. Por eso no te extrañes si las ves trabajando con duras cargas. Están acostumbradas y para ellas no es ningún problema. A pesar de que las hormigas habitan bajo tierra y generalmente se desplazan por encima de ella, estos artrópodos pueden llegar a estar dos semanas debajo del agua sin morir. Los escarabajos joya a menudo tienen colores brillantes y siempre tienen un color tornasolado. Un dato curioso es que son atraídos por los incendios forestales a 50 kilómetros de distancia. La mayoría de los animales huyen de los incendios, pero el escarabajo joya acude a ellos para poner sus huevos en la madera recién quemada, además de alimentarse y aparearse. La mariposa de hoja seca es una reina del camuflaje. Se trata de una especie de polilla que cuando la miras parece una hoja seca cuando cierras sus alas. Contemplarlo es sencillamente espectacular. La parte interior de sus alas está llena de color, pero si la vemos cerrar las alas, el parecido con una hoja caída es asombroso. Las moscas son insectos polinizadores, descomponedores de materia orgánica, controlan plagas y sirven de alimento para animales insectívoros. Los escarabajos de las flores son diurnos y visitan las flores, alimentándose de polen y néctar de los pétalos. Algunos comen frutas. Hay alrededor de 4.000 especies más, muchas aún no descritas. Las chinches acuáticas gigantes son depredadoras voraces que comen de todo, desde patitos hasta serpientes venenosas, según sostiene un nuevo estudio que reúne décadas de investigación sobre los insectos acuáticos. Cuando la presa está a su alcance, los depredadores cierran de golpe las patas delanteras y atrapan a la criatura con las otras patas. A continuación, las chinches pican a su presa con su boca similar a un cuchillo e inyectan enzimas y posiblemente sustancias químicas anestésicas. A pesar de su tamaño, estas chinches marrones se confunden con las plantas en las que se posan y se cuelgan boca abajo. Las chinches acuáticas gigantes son una rareza entre los insectos, ya que son los machos los que asumen la responsabilidad de cuidar de los huevos. Las polillas son insectos que usualmente se suelen confundir con las mariposas, pero se diferencian por sus antenas. Mientras las de la mariposa son rígidas, las antenas de las polillas se asemejan a las plumas por sus filamentos. Una de las curiosidades de las polillas, que muy pocos saben, es que la hembra muere instantáneamente luego de poner huevos. Se dice que el escarabajo rinoceronte es la criatura más fuerte de la tierra porque puede cargar 850 veces su propio peso. Es decir, el equivalente a un hombre que lleve 80 carros en su espalda. Pese a su aspecto temerario, el escarabajo rinoceronte es inofensivo. Impresiona a primera vista, pero no daña a nada ni a nadie. Su vida como escarabajo es muy corta y curiosa. Dispone de unos pocos días en los que solo su preocupación se basa en aparearse y procrear. El escarabajo rinoceronte vive en los espacios en los que hay madera, hojas y tallos que se descomponen. La teleogrillus ema es un insecto japonés parecido a un grillo y generan un agradable sonido cuando están en etapa de cortejo y cuando quieren deshacerse de otros rivales. El cuerpo es marrón oscuro y duro. La cabeza es redonda con manchas en las cejas de color blanco amarillento y el área alrededor de la boca suele ser de color marrón amarillento. Los entomólogos japoneses Fumie Omashi e Ishiro Matsura fueron asignados a bautizarla con el nombre de Ema a esta especie de grillo. Habita comúnmente en los campos, pastizales cortos y hierba muerta y algunas veces se encuentra alrededor de casas privadas. Su principal depredador son las mantis religiosas. La historia de Minas y Ishiro Matsuda La historia de Minas y Ishiro Matsuda